Se tiene contemplado que al darse a conocer de manera oficial los resultados electorales, llegarán al Tribunal Electoral de San Luis Potosí un fuerte número de impugnaciones y denuncias de candidatos que se inconformarán con el desarrollo del proceso comicial y contra los resultados que les sean adversos. La magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Denise Porras Guerrero, reveló que hasta el momento no existe ninguna impugnación en el Tribunal de San Luis Potosí. Ninguna, después de la jornada electoral, no se ha recibido ningún medio de impugnación. Iniciado el proceso sí, se sustanciamos más de 200, algunos todavía se encuentran en instrucción, pero derivado de la jornada electoral, de la conclusión de la jornada electoral, no se ha recibido absolutamente ningún medio de impugnación. Después del jueves se dejará venir la avalancha de inconformidades, aclaró la magistrada presidenta del Tribunal Electoral. Dijo que muy probablemente seguirá la tendencia que existió antes del proceso electoral, donde hubo quejas de todo tipo, desde las convocatorias para la selección de candidatos y los procesos internos de los partidos. Ahora, en unos días más, se van a disparar las impugnaciones. Nosotros esperamos que sea un alto número de medios de impugnación, pero esto ocurrirá después de que transcurran también los cuatro días que por plazo legal tienen para interponerse tras los cómputos municipales, y entonces sí esperamos mucho. Porras Guerrero consideró una posibilidad de que se judicialicen las elecciones, debido a que existen resultados muy cerrados en algunas alcaldías de los municipios más importantes o densamente poblados. No obstante, aseguró que esto no le preocupa, ya que una judicialización de la contienda no siempre tiene que ser negativa, ya que se puede desahogar de forma pacífica y ordenada. Precisó que el Tribunal Electoral de San Luis Potosí está preparado para enfrentar estos retos que servirán para defender la voluntad ciudadana. La magistrada Denise Porras Guerrero advirtió que lo importante es que no se revierta en los tribunales lo que se ganó en las urnas. Salvador Covarrubias y José Luis Juárez Díaz, Noticieros, Canal 7.